A los mexicanos nos gusta pensar que somos el alma de la fiesta, y es que nuestro humor y carisma nos acompañan a cada lugar al que vamos. El Mundial en Rusia no es la excepción, en donde nuestros compatriotas se han caracterizado por sus ocurrencias. ¿Qué es el Mundial en Rusia? Para dar todas las gracias que se les ocurren a los mexicanos durante la justa mundialista, el usuario arroba revolver en Twitter creó un hilo que va actualizando para diversión de todos. Acá te dejamos las que nos parecen más ingeniosas y graciosas hasta el momento. 1. El mariachi loco, una tradición que no puede faltar una canción icónica en cualquier celebración mexicana, y en esta ocasión nuestros compas están poniendo a bailar a turistas de todo el mundo. 2. La bendición, trae su claxon de, la cucaracha, y no cobra pasaje. La historia de este camión es fascinante. Cuatro mexicanos, un chileno y un canadiense han recorrido toda Europa en un camión que viene desde Durango. Estos amigos decidieron dejarlo todo atrás y pimpear una micro para hacer ruta hasta Moscú, en donde, la bendición, ha causado furor. Con la frase Inge Sumatruzcat, focos leds y decorado con imágenes y símbolos típicos de nuestro país, sin duda esta joya es la locura más grande de la afición mundialista. 3. Señores pasajeros, en esta ocasión le venimos ofreciendo, y porque la sangre chilanga se lleva con orgullo, a este compa se le ocurrió comenzar a vender discos MP3 al puro estilo del metro en la CDMX. Con el grito de, señores pasajeros, en esta ocasión le venimos ofreciendo todos los éxitos de los mundiales, los demás mexicanos del vagón no pudieron hacer más que reír y grabar el momento. 4. Una caguama, por favor según vanguardia que cita a Publímetro, se reportó que los mexicanos que se congregaron en la Plaza Roja terminaron con el alcohol de los bares cercanos. Y es que no puede faltar una buena chelita helada cuando estás del otro lado del mundo. 5. No rompas más mi pobre corazón, tropezones, codazos y giros mal hechos, esto es lo que pasa cuando bailamos, no rompas más, y, payaso de rodeo, canciones que no faltan en una boda mexicana. En esta ocasión la pista de baile fue una concurrida calle de Moscú y el público los otros turistas que no sabían muy bien qué estaba pasando. Y porque el relajo se puede descontrolar más, después se echaron, payaso de rodeo. 6. Mi vieja no me dejó, el grupo de amigos de, la bendición, lo hace una vez más. Además del pequeño transporte discreto que los hace moverse por Rusia, estos muchachos saben que la amistad es lo más importante, y por eso decidieron llevarse a su amigo que no pudo ir al viaje, en una figura de cartón y con la playera de, mi vieja no me dejó, nadie se queda atrás y la gente fascinada busca foto con la figura. 7. Miénteme como siempre, por favor miénteme, la fiebre por Luis me anda con todo y llega hasta el país del vodka. En esta ocasión nuestros paisanos deleitaron los oídos de la gente en el metro con la rola, culpable o no, que, al parecer, ha despertado muchos sentimientos intensos últimamente. 8. Tucanes de Tijuana Esta es nuestra favorita hasta ahora, y es que es otro nivel, la chona, de los tucanes de Tijuana hizo que todos se pusieran a bailar en pleno Moscú, mientras uno de los nuestros nos muestra sus mejores pasos. 9. Solidaridad y compañerismo Los mexicanos también sabemos que no todo es desmadre, cuando se trata de ayudar también estamos al tiro. Así lo demuestra esta foto de aficionados mexicanos y colombianos que levantan a un egipcio en silla de ruedas para que vea el partido de Egipto en las pantallas. 10. Ante todo la limpieza esto no sucedió en Rusia pero nos parece relevante mostrarlo como contrapeso a aquellos festejos que nos han dejado un mal sabor de boca. En México, después de las celebraciones por el triunfo frente a Alemania, algunos se organizaron para limpiar las calles y recoger la basura en un carrito. Nuestra afición se caracteriza por su energía y entusiasmo, sin embargo, el respeto tiene que ser la prioridad en nuestras celebraciones. Mientras esperamos a ver con qué más nos van a salir nuestros compatriotas en Rusia, el Mundial continúa y la selección mexicana, que nos regaló una gran alegría en su debut contra la alineación teutona, se prepara para el juego contra Corea del Sur el próximo sábado 23 de junio. Podría interesarte, youtuber mexicano se disculpa por ofender al pueblo alemán. También sancionan a México por grito de EHHPU en el Mundial en Rusia. Opinión, entre Rusia y hacerse el chistoso.